Estamos aquí ya en los últimos días para participar en la carrera solidaria. Sabéis que todos los beneficios van destinados al proyecto de SAFE de Reino Internacional que tienen una cosa muy chula que se llama el escuadrón canino. Son perros especialmente adiestrados para perseguir a los cazadores furtivos. Sabéis que los rinocerontes están en peligro de extinción y necesitan nuestra ayuda. Quien no lo sepa todavía, la inscripción son solo 6 euros. Con esos 6 euros participas en esta causa solidaria y un montón de regalos. Como siempre, la camiseta oficial, que es la que siempre queremos que todo el mundo tenga. Pañuelo para que nuestro perro también pueda llevar el atuendo oficial. Por supuesto, también tenéis la bolsa del corredor. En este caso, además, con regalitos de las empresas colaboradores. También con vuestro dorsal tenéis la opción para cuando, si queréis venir a Biopark, tenéis un descuento especial, una promoción para que vengáis toda la familia. Recordaros una vez más, la inscripción es súper sencilla. Entráis en la web de Biopark y ya en la página de inicio tenéis para inscribiros. Y bueno, os animamos una vez más. En este caso, es virtual. No hay un día en concreto en el que hagamos la carrera. Las circunstancias así lo han hecho. Lo más importante era que prevalezca la seguridad y la salud de todas las personas. Esperamos que el año siguiente ya lo podemos volver a hacer. Pero sí que queríamos mantener lo que es la carrera. Ya es la octava edición de la carrera solidaria. Simplemente os tenéis que inscribir. Y todos los que queráis, nos encantaría que nos envíéis con la camiseta, con el pañuelo, que nos envíéis fotos y vídeos aquí a Biopark, con el cual queremos hacer un montaje que al final muestre nuestro compromiso y nuestra solidaridad de las personas con el bienestar animal. ¡Gracias!